Críticas y más críticas recibió Lupillo Rivera. ¿Por qué? Donald Trump dio anoche su primer discurso del Estado de la Unión y no fue visto con buenos ojos que el cantante fuera invitado como analista político por una televisora, dado que según dicen, Lupillo no es muy conocedor de estos temas. Por otro lado, muchos famosos como el actor Mark Ruffalo y las actrices Whoopi Goldberg y Rosy Pérez organizaron un evento paralelo para protestar en contra de Trump. La sopa VIP que decidió renunciar a la pensión alimenticia que Julián Gil debería pasarle por su hijo, motivo por el cual se han enfrentado por meses en los juzgados de la Ciudad de México.